de parte de un analista del Congreso, el analista político del Congreso, el reconocimiento seguro del analista como mejor miembro del Congreso en el 2011 por sus luchas, particularmente con respecto al tema de migración, que ha sido una de las, quizás la causa principal del Congresista Luis Gutiérrez en los pasados años. Así que por un lado, mi pésame, por otro lado, quizás no es una contradicción, pero mi felicitación por esa opinión que el analista de Fox News Channel, Juan Williams, publicó al principio de esta semana. Bueno, se aprobó el proyecto este muy comentado de las planillas. Curiosamente se estuvo en hablando por semanas, quizás por meses, se estaba hablando de si los candidatos deben hacer públicas sus planillas y si debe ser de cinco años.